El corazón, el corazón, el corazón Si no vamos de la vez, los momentos que viví Las cosas que no dejé, por ser hincha de talleres Nadie lo puede entender, pero no sé cómo explicar Que se llevan en la piel, son las drogas que en la arena Me intentaron a nacer, se me para el corazón Cada vez que vos perdés, los momentos que vivas Muchachos, dale a mí, no juegas a talleres ¡Dale! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. Dame 5 pesos para el papel, pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la realidad es un experto. ¡Gracias! ¡Gracias!